¿Cómo os estáis viendo en el torneo estas dos rotas Javi Juárez ahora? Bueno, de momento nos vemos bien. Para no tener cronos y eso, que la Open ha sido un poco de locura, tampoco hemos tenido demasiados problemas. Así que la verdad es que tampoco tenemos para quejarnos. Pensamos que estamos haciendo un mejor primer día que la MLS. Que la MLS, aunque hicimos muy buen segundo día en el primero, tuvimos algunos problemas y en cambio en este no. Y ahora pues con muchas ganas de jugar contra Riders. Bueno, acabo de decir Paz contra Riders, el que gane y pasa a la fase en grupos, ¿cómo vais a elegir? Pues a nosotros evidentemente nos veo bien. Sé que podemos ganarles perfectamente, pero también sé que Riders tiene muchas ganas de ganar. Por ejemplo, Sami tendrá esa motivación especial de haber jugado con nosotros. Los belgas aportan mucho al equipo y Punisher está a muy buen nivel. O sea que va a ser un partido difícil que realmente se puede llevar cualquiera. ¿Pase quien pase a grupos? ¿Alguna expectativa del equipo? Bueno, tampoco sé exactamente en qué grupo caeríamos. Depende un poco de eso. Porque hay algunos grupos un poco más difíciles que otros. Pero creo que cualquiera de los dos equipos que pase va a intentar seguir en esa rama de ganadores, esa winner bracket. Pero ya te digo, creo que todo lo que venga a partir de winner es un poco un plus para nosotros. Nosotros venimos al fin y al cabo aquí para conseguir unos puntos y ganar el máximo de partidos posibles, vaya. Un saludo que nos manda. Pues simplemente un saludo a Giants, a todos nuestros patrocinadores, a nuestros fans y muchas gracias a todos por apoyarnos desde casa, chicos. Gracias. 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 Gracias.